Cosas para hacer el día de hoy Editar, listo Tenemos una cita a las dos Con Leo Barajas, no sé si lo conozcan Los que son del 1900 O'Q Leo, oh más viejitos Se van a acordar que en el canal 12 Había un programa que se llamaba Clue infantil y aquí se alía Esteve En aquel tiempo un muchacho, ya es un señorón Y me contactó el día de ayer para ver si podíamos hacer Algún tipo de business en internet Entonces lo tenemos a él con las dos Tenemos que firmar un contrato, bueno leerín Firmar un contrato en la noche Tenemos que ir a regresar el iPhone porque se nos descompuso la pantalla Y es algo caro Tenemos que, ¿qué? Jim y Jim a las nueve Y compu, ir a arreglar Ya No se ve o sí, ay no me lo van a regresar Arre pues te veo ahí Arre, bye Tenemos que ir por Leo porque Él es el que nos va a echar la mano Con la computadora Ay, ahora sí creo que se rompió No Está muy caliente Me volviste a trolear, maldito iPhone Te odio Aquí supone que tiene que estar el Leo Maldito Leo, ¿dónde estás? Ay, ya no contesta Hola, Mini Ey, papi, ¿dónde estás? Vengo bajando la cuadra Ah, ok, ya estoy aquí ¿Qué rollo, hijo? Tenemos que imprimir un contrato Ay, me estás en el lugar bien chiquito Ay, las llaves Tenemos que imprimir un contrato porque Ya tenemos que empezar a leer más los contratos Y no nos van a meter la chora como en MeToo Entonces Aquí mi abogada estrella se la va a rifar Ya, ya, ya Mira, mírame para que ni empieces Alguien dejó tu Facebook abierto Publica algo, publica algo Ahí están los gatos Volveré a hablar Ahí está Yo no, pues, Manny Lo voy a publicar Lo carga Lo podemos imprimirlo Y el dinero Y el dinero Bebe ¿Traes mi cartera? La dejé en la casa de cambio ¿Cómo crees? Ah, espero muy pocas Pero eso Pásale, pásale Oye Se me juntó el tiempo Son las Es la 1.47 ¿Qué tal, Fanny? ¿Qué show? Saludos para el Daily ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? Qué chido, ya lo vi ¿Ya lo viste? Ya, y la broma desde ayer también Esto, perro, muchas gracias ¿Cómo estás? Saludos Igualmente Cuidate Igual, señora Se cuida mucho Nos vemos Porque voy a comer Muchas gracias Cuidate Saludos Vamos tarde ¿Te lees ya esto del carro? El buen Leo ¿Y atrás cómo quedó? ¿Sí? ¿Sí caben bien? Sí Sí caben Voy adelantando Porque vamos tardísimo Voy a cruzar la calle aquí ¡Bien! Un saludo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hey! ¡Charlie! ¿Qué tenemos de cómo estás? Sí, todo el tiempo estoy grabando ¡Excelente, excelente! Trabajamos con él, señor, hace mucho tiempo Tenemos que ir por la compu, vamos a cambiar la pantalla Vamos al otro lado, vamos a regresar el iPhone Y... ¿Y el cine? ¿Tengo que ir al gimnasio, bebé? Te marco al ratillo No, a todos, sí, el día de hoy, todo alcanzamos hoy El carro huele horrible a comida Ya nos íbamos a arreglar la computadora Pero... Sí, la computadora Un segundo, pensé que había perdido el pasaporte Mira, me lo encontré Nos marcaron nuestras madres al mismo tiempo ¿Qué tal yo era mi papá para el pantalón? El de él es mentira Bueno, sí, ma, pero pues... Vamos a ir a la computadora a ver qué tal A ver si tiene solución Si no, no hay dailies en Guadalajara, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Me río Cuesta... 700 dólares Cuesta 700 dólares arreglar la pantalla Tiene que haber una solución para todo esto Aquí en Tijuana hay un lugar que se llama La Plaza de la Tecnología, que hay como mil locales De computadoras de tecnología Entonces, no hay que perder la esperanza, chicos No hay que perderla, hoy tenemos 4 días Ay, perro Arre, gracias Tampo su título de la universidad Es un buen niño Creo que es como nuestra segunda vez cruzando por... Esta es mi primera vez cruzando por Otay en carro ¿Y cómo te sientes al respecto? Me siento muy bien, me siento muy bien De hecho estoy muy contento La felicidad es tan grande que no me cae en el pecho Y se me pasó la panza Pero está de gordo Chicos miren, no hay nada de fila No hay fila No hay fila, no hay fila No hay fila No hay fila Luca Comper a Dios Un sound Será y Me Cuerva Tienen Tienen Trame Por eso Toda En Tienen El Con ¡Adiós! Todavía es un riesgo Y no es la primera vez que me pasa que me jodo yo por tratar de evitar la flojera Ya no había pasado anteriormente y... ¿Por qué? No más daño Los anchovitos No sé para qué, pero háganlos Cambiada Vamos a checar si aquí no nos pueden arreglar la pantalla Igual nos dicen que son como unos 400 dólares Más barato que allá y pues bien mejor que Apple Aparte nos dan garantía de 90 días La voy a invitar a comer, la voy a invitar a comer A las 6.15 tenemos que estar de regreso Nos queda 8 tiempo Vamos a ver qué hacemos, ¿qué quieres hacer? ¡Vamos, Alaldo! Ay, yo otra vez no tengo servicio Ella quiere ir al H&M y yo quiero ir a la APO De la APO no salimos, amor Ay, es que está bien jurada ¡No! ¿Dónde vas? Uy, todavía nos quedan varias cosas por hacer Nos quedan ir al gimnasio, nos quedan ver lo del contrato todavía ¡Oh, Dios! El día de hoy va a ser una noche muy larga Pero miren este atardecer, está hermosísimo Miriam no sé dónde está, mira su Palaldo Ay, ahí está el H&M, yo pensé que estaba más lejos Creo que fue ahí, o no, no sé dónde está Son las... Falta como unos 15 minutillos Miriam nos va a estar esperando ahí Tengo que ir por la computadora Amor, perdón si me fui, tuve que ir por la compu Raza de Guadalajara Vamos a estar el viernes, este viernes No es un evento, no voy a hacer nada Simplemente vamos a estar 3 días ahí El que nos quiera ir a ver al aeropuerto Vaya gente me ha escrito de Guadalajara por eso lo digo El que nos quiera ir a ver al aeropuerto, pues... Bienvenidísimos El pollito Mucha gente me pregunta que si le pudiera cambiar el color a mi carro Lo haría, no Me gusta mi pollito Justo tiempo Está enfermita Se fue, no le gusta la Apo No le gusta la Apo ¿Cómo se ve el cielo? Súper bonito, está bien rico el clima Venimos por un corndog Y adivinen cuánto falta Media segundo más Media segundo más Ya me avisaron que el media segundo más acaba Seguimos aquí Nos dijeron otros 15 minutos Porque ya esperamos más de dos horas Para que nos digan Este, pues no tenemos la pantalla Un aproximado de cuánto sabe la pantalla Es lo que vamos a hacer Que sería un total de con todo impuesto Y para cuando me la tendrían Te vamos a hacer Ha! ¿Me vas a hacer? ¿Me vas a hacer? ¿Tú vas a hacer? ¿Ahora sé? ¿Se va a hacer? ¿ канabrón de la cámara ¿ NY? ¿No? ¿Los losكلos sonidos con el Con el ¿Y tú? ¿No te vas a hacer? L Baño ¿Y tú?